El último capítulo que relata el viaje de Ash y sus amigos por Kalos acaba de terminar, y sin dudas este capítulo y toda esta temporada en general me dejo muy satisfecho. Recuerden que los links para ver el capítulo estarán en la descripción. Comenzaríamos el capítulo con Ash contándole a su mamá y el profesor Oak que iba a volver a Kanto, después seguiríamos con Ash, Zikron, Serena y Eureka almorzando, viendo a Eureka un poco triste porque era cuestión de horas para que su enorme aventura terminase. Por otro lado tenemos al equipo Rocket, quienes se contactaron con Giovanni para contarle su historia tergiversada de que ellos salvaron a Kalos de las manos del Team Flair. En donde a Giovanni se lo ve satisfecho. Retomamos nuevamente a Ash y sus amigos, que se despedirían de Alain, Ciprés y Manon. Alain le diría a Ash que él ya no haría más uso de la mega evolución, mientras que Ciprés le contaría que estaba relacionado al reloj de Ciudad Fluxus. Luego de eso llegaría el momento de la despedida entre Ash, Serena, Zikron y Eureka. Veríamos como cada uno de los Pokémon y ellos se despiden, mientras que Dedene se encontraba muy afectado por el final de su aventura, por lo que terminaría escapándose, pero bueno, como es normal, fue encontrado por Pikachu y Recapacito. Además veríamos a Jessie, James y Miao yendo al avión que se dirigía a Lola o Canto probablemente. Pero bueno, ahora sí, entramos en el último tramo de despedida, si patú, la despedida de Serena, el Shipping es real papá, mírate ese besazo canon 100% real no fake. Ahora sí, más normal, Serena se despediría de sus amigos, no sin antes confesarse ante Ash y robarle un beso. Probablemente aparezca en Sol y Luna como todas las ex compañeras de Ash, pero bueno, seguro que muchos se sienten satisfechos por esto. Prosiguiendo, después Ash se despediría de Citrón y Eureka, no sin antes medirse en una batalla contra Citrón. Y acá es que termina todo, veríamos todos los créditos viendo recuerdos y personajes, acompañado del primer opening de Xie, sin dudas épico todo el final y empeño que le pusieron a la serie, que espero, hagan lo mismo para Sol y Luna. Pero bueno, después de todo eso llegaría el avance del próximo capítulo que es un especial contando la historia de una pareja en el pasado, y su vinculación con Shernia Seyveltal. Yo ahora sí, no tengo nada más para decir. Si quieren ver el capítulo completo, estará acá abajo en la descripción, adiós.